¡Que bote! ¡Que bote, Sanfer Bín! ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Más fuerte! Os voy a presentar a un pedazo de espectáculo que hoy vamos a tener aquí de Zumba y Animación. Hola, Mada, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. No escucho ese ruido, porque ya es un poquito de animación. Feliz Asma, el fin de 19 y es que lo vamos a pasar en grande. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora aquí esta noche? Bueno, pues ahora vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de un poquito de Zumba y de animación. ¡Mereza con la suga la mala! ¡Venga, cuéntanos ahora, India! Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. ¡Venga, bote! ¿Qué le Bobby? ¡Malala, cúbete! ¡Malala, cúbete! Quédame contigo, quédame a tu lado, seré mi destino con tu amor, por eso yo quiero Dejar mi pasado, que venga conmigo, ponme en tus brazos, mi amor, por eso yo quiero When the little time has come, let's just dance in the sun Everybody grab someone, and let them make us one It's a celebration, every time we get together, all people of every nation Put your balance in the sky, venimos a vacilar, venimos a disfrutar Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar La vida, buena, buena vida, everyone across the world, every woman, boy and girl La vida, buena, buena vida, vamos todos a bailar, sonreír y celebrar Oh 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 Mene a la pera, la pera, la pera, la pera y dale boom, 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 sensual Mene a la pera, la pera, la pera, la pera y dale boom, 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 sensual Vengan de mi a la pera, mueven los cabellos, disfrutete me dejen de la pagena Yo tengo para darte lo que quieras tú, me prepara, voy a preparar FIRE! 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 ¡Que grande es un aplauso para FINDES 19! ¡Va, va, va, va! ¡Muchas gracias! Así se empieza bien, este gran día de 40 San Fermín Claro, y ahora yo, que no sé bailar, a ver cómo me la vuelto